Si, escucha Y mano arriba Porque estamos en vivo Con Adoncésar, papi Dale, cumbia Escucha Mano arriba Vamos Solo al pensar Cuando no estás Me siento Diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Y cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Si me, me cabe una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Dime Y otro día más No Oye, qué sabor Cumbia Cumbia La mano arriba Desde casa Sonando en vivo siempre Con Adoncésar Te busco entre mil lados Y no sé qué hacer Para remediar el mal Perdimos por no querer cambiar El sonido es una guerra Entre los dos Porque ya no brilla más Se apaga cuando vos me miras Nada que hablar No hay para dar Oh, 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 oh Me voy a soñar Te voy a amar El ruido mató el silencio Tu cuerpo mataba mi ansiedad Quiero saber ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco entre mil lados Sin pensar Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles Sin parar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco entre mil lados Sin pensar Si vas de aquí Si vas de allá Corriendo por las calles Sin parar Cumbia Y ahora sí Sonando en vivo ¿Por qué? Porque estamos felices Haciendo cumbia, papi ¡Adiós! Yo sí que Y las palmas arriba Y las palmas arriba Ahora sí Escucha Estamos grabando en vivo Vamos a mostrarles un poquito de lo que hacemos Y lo que estamos grabando aquí en Radio Zona 99.7 Así que para todos ustedes Esto es así Escucha Levantame la mano arriba ¡Va! ¿Con quién? Con la 11 de San Papa Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera Por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que te tengo que decir Si tú supieras Si tú supieras cuánto yo A ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Quisiera entender ¿Por qué motivo no me puedes creer? Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que entender No puedo aceptar Que dures de toda mi fidelidad Y ahora me grites Que yo a ti te engaño Porque no eres verdad Si tú supieras cuánto yo A ti te amo Estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada Solo fue un triste pasado Te amo Te amo Te amo Sigue la manito bien arriba Y sigue la manito bien arriba Haciendo palmas Cuando quieras más, me quiero Hice así A ver si lo saben Dale Otra época Atención a todas las unidades Llamados de emergencia del sistema 911 Hombre moribundo con aparezca de ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato Me ensana mi dolor La cura de este amor Hago este llamado Para que tú vuelvas Y no veas que estoy sufriendo Porque es muy dura esta prueba Abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Ven aquí rápido 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 Ven sana mi dolor Ven a curar este amor Hago este llamado Hago este llamado Para que tú vuelvas Y no veas que estoy sufriendo Porque es muy dura esta prueba Abrázame Y dime que me amas Abrázame Y dime que me amas Levantame la mano arriba Cumbia Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que soy mejor de él Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Ahora sí Levantame la mano arriba Dice Otra Otra noche Otra Ay que yo no te bote Otra Otra Levantame la manito arriba La manito arriba Otra Otra noche Otra Eh Otra Otra noche Otra Escucha y esto dice así Dale Si lo sabes Cántalo conmigo dice Tú me dejaste caer Llámale poca mujer Tú me dejaste caer Pero ella me dejaste caer Llámale poca mujer Pero ella me dejaste caer Ahora sí Meñero hasta abajo Los talones a la cola Y dice así Y llora nena Llora Llora Mira más Cómo son las cosas Llora nena Llora Llora Dime tú Quién se ría Ahora Llora nena Llora Llora Las que juegan Se quedan Solas Llora Nena Llora Llora Ahora sí Todas las manito Bien arriba Cumbia La don César Suena Y dice así La manito Bien arriba Haciendo palmas Ahora sí Nos vamos Muchas gracias Por este show en vivo Que hemos vivido A toda la gente Que está en el Bernal Gracias a nuestro director Alejandro Caballero A toda la gente De Radio Zona Por el lugar Y esta ha sido La 11 César en vivo Escucha Porque nos vamos Con un clásico Y quizás sí Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Pobre diablo Él no te valorizó nunca Y que nunca lo hablas Él solo te hizo llorar Pero tú lo amas Él no te valorizó Cuánto con besos te hechizo Él solo te unquilizó Y hasta te embarazó Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Y llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Pobre diablo Lloras por un pobre diablo Ahora sí Muchísimas gracias A todos Que ha sido la 11 César en vivo Para todo concordia Para toda la costa En Uruguay Suelando en vivo Y para vos Mi vida Suena La voz de esa papá Cuba Y de la abuela Ahí va Nos vemos Si se portan mal Nos avisan Chau Como cada día En toda ocasión Somos más que música Somos verdadera compañía Radio Zona TV 99.7